Hola, ¿qué tal amigos? Si hablo de mi canal, me haces informática español y hoy en esta nueva clase, un nuevo video Cuando tú conectas tu computadora tu laptop con datos wifi de tu celular sea cual sea, Android, iPhone, etc. tú te imaginas que tienes abiertas varias pestañas, te va a empezar a gastar muchos datos, yo por lo general por ejemplo tengo abiertas todas las que ocupo para trabajar, pero el Chrome está configurado, por eso es el de los navegadores que más recomiendo, para que solamente las pestañas, tú tienes abiertas varias solamente las pestañas que vayas tú aquí señalando, abriendo por ejemplo yo señalé estas dos y estas, son las que están consumiendo datos, las demás no de hecho por ejemplo una se quedaron guardadas sin conexión, yo aquí desactivé los datos wifi del celular que estaba conectado, lo único pestañas, aplicaciones que vi que si cargaban eran los los correos los correos de google si cargaban por default el whatsapp web no si, el google tampoco, las otras plataformas no si, entonces para que tomes en cuenta eso y solamente tengas abiertas si, por ejemplo el youtube studio que siempre lo tengo abierto también no no cargó, tampoco el el google el google este dry tampoco cargó whatsapp web tampoco si, el google estaba así por default, el google la plataforma principal si la cargó al parecer y si, para que lo tomes en cuenta porque están cargando esas páginas están consumiendo datos si, y si los datos no son ilimitados en ese plan que tengas con la compañía que sea del país que sea pues se van a ir consumiendo yo recomiendo que por ejemplo en el en el teléfono le configures creo que tengo un otro video como se hace eso de que solamente se permitan cierta cantidad de megas por conexión y que corte 100 yo recomiendo 100 megas cuando es una navegación muy básica si estás viendo video estás viendo plataformas de streaming pues eso 100 realmente no van a hacer nada pero si solamente para avisar correo para cuestiones básicas investigaciones básicas una plataforma educativa etcétera pues creo que con eso es más que suficiente bueno, espero que les haya gustado nos recontamos en el próximo video un saludo a su maestro de informática de español que estén de lo mejor hasta próximos videos